Acá hay algo raro, pero, pero, si uno lee toda la biblia se da cuenta de que el señor de la estepa encaja perfectamente, porque es coherente con todo el resto de sus características, en cambio Omnipotente es incoherente, porque ya ve de acá va a ser Omnipotente, no fue capaz de cumplir ni siquiera una sola promesa de las que hizo o realizó, que va a ser Omnipotente entonces, tenía a sus colegas que lo frenaban, así que hizo lo poco que pude hacer o llegar a hacer. Piense que al principio le prometió a Abraham, yo te daré todo el territorio que va desde que está entre dos grandes ríos, es decir, el Nilo al Éufrates, y pasaron los siglos y los siglos y los siglos y solamente logró conquistar algunas parcelas y un par de montañas llamadas Canaán, nada que ver con el Nilo ni el Éufrates, que vienen que es Omnipotente, era el señor de la estepa, el señor de la estepa es coherente con toda la biblia, Omnipotente es totalmente incoherente con todo lo demás que está escrito en la biblia. Está escrito en el diccionario, no traducir como eternidad. ¿Y cómo lo van a encontrar traducido? Como eternidad todas las veces. Y no está escrito solamente acá en el diccionario este, después le voy a leer lo que dijeron el pasado 6 de marzo en Milán los teólogos. Está escrito en todas partes, pero los que predican la biblia ponen eternidad en el antiguo testamento. Pero el término no existe. Está escrito en el diccionario que no existe. ¿Por qué lo traducen entonces como eternidad? Porque como la biblia debe de hablar de Dios, bueno, entonces, porque de acuerdo de la idea que los teólogos han logrado sobre Dios, Dios es eterno. Así que no, por lo tanto, debe de hablar de eternidad. Lo que pasa es que no está la palabra eternidad, no está porque la biblia no habla de Dios. Después de lo cual, si Dios existe, bueno, Dios existirá, no tengo ni idea. Yo opino solo, pero con esa fe, esos temas, yo no sé nada. No sé nada de esto. Solamente digo que no habla en la biblia sobre la eternidad. No existe ni siquiera la palabra eternidad. Pero ustedes la van a encontrar siempre traducida como eternidad. Y los que predican, los que la predican, la predican como eternidad. Yo no sé si los que predican así deben estas cosas o las saben o no. Y si no las saben, bueno, si lo saben, entonces están mintiendo descaradamente. Porque si lo saben, no deben de hablar más de eternidad. Cuando lee eso en la biblia, sobre esto no hay dudas. Porque está esclarado aquí en el diccionario. Así también, si quieren leer una biblia, lean la biblia de Jerusalén. Que es una biblia que trae toda una serie de anotaciones de la filología dominicana de cuáles estudios bíblicas de Jerusalén. Que es una de las escuelas filológicas más viejas en el sentido de que fue fundada más o menos en mitad de 1800. Y así que tienen la biblia de Jerusalén, la traducción común. Y después tienen las notas que son extremadamente interesantes. Ahora bien, como la teología dice que Dios existe, entonces está bien, ok. Si Dios existe es eterno, ok. Está bien, que si Dios existe y es homipotente, también. Ahora bien, homipotente en alguna parte de la biblia debe aparecer. Y si ustedes buscan quién era que tenía una biblia, pueden buscar Génesis 17. Se agarran la biblia y leen Génesis 17. Verán que cuando Abraham tiene 99 años, el Señor, que es una de las traducciones de Yahweh, lo llama y le dice, yo soy Dios el homipotente. Ok, en hebreo dice, yo soy el Shaddai. En las notas de la biblia de Jerusalén, la traducción homipotente es errónea. El significado es incierto. Se ha propuesto el Señor de la montaña, pero sería preferible decir Señor de la estepa. Ahora bien, este sujeto que se le presenta a Abraham, según la hipótesis más acreditada, lo dice. Yo soy el Señor de la estepa. Pero ustedes, ¿qué es lo que ven en la biblia? Yo soy el diodo homipotente. Pero que no significa homipotente, lo escriben ellos mismos. Aquí está. ¿Y por qué lo escriben así? Porque como es Dios, debe de ser necesariamente todopoderoso. Pero la biblia no habla de Dios. Así que no habla de ninguna homipotencia. La biblia no habla de Dios, no habla de la eternidad. Pero si en el diccionario está escrito, no traducir como eternidad, no deberíamos dejar de traducirla y decirle eternidad. Viendo que los que le dicen son ustedes, no Mauro Biglino. Pero no importa nada. Lo dicen ustedes, que no se debe. Lo escribieron en el diccionario. Yo sí lo tengo que cambiar una palabra al libro que escribí para Mondador. Y lo que el editor le dije, mira ahí, hagamos esta corrección. Para la próxima edición, cámbiale y ponle esta otra. Y se sigue imprimiendo de la nueva. Toma 10 segundos cambiar eternidad. Y cambiaron homipotente en la biblia. Lo saben, lo escriben en las notas. Pero acá lo siguen escribiendo homipotente. ¿Por qué? Porque a mí me parece que si hacen eso después, va a venir un fiel, va a leer la biblia y va a encontrar, soy el señor de la estepa. Y va a decir, un momento. Acá hay algo raro. Pero, pero, si uno lee toda la biblia, se da cuenta de que el señor de la estepa encaja perfectamente. Porque es coherente con todo el resto de sus características. En cambio, homipotente es incoherente. Porque ya ve de acá, va a ser homipotente. No fue capaz de cumplir ni siquiera una sola promesa de las que hizo, realizó. ¿Qué va a ser homipotente entonces? Tenía a sus colegas que lo frenaban. Así que hizo lo poco que pudo hacer, o llegar a hacer. Piense que al principio le prometió a Abraham, yo te daré todo el territorio que va desde que está entre dos grandes ríos. Es decir, el Nilo al Éufrates. Y pasaron los siglos y los siglos y los siglos. Y solamente logró conquistar algunas parcelas y un par de montañas llamadas Canaán. Nada que ver con el Nilo ni el Éufrates. Que vienen que es homipotente. Era el señor de la estepa. El señor de la estepa es coherente con toda la biblia. Homipotente es totalmente incoherente con todo lo demás que está escrito en la biblia. Totalmente incoherente. Lo que pasa es que no la leemos. Porque si la leyéramos diríamos, pero ¿por qué esta cosa dice que es homipotente si después no lo es? Ni siquiera está escrito eso. Ni siquiera está escrito eso. Y lo dicen ellos mismos. Que no está escrito eso. No yo. Entonces, que lo saquen. Ahora si en hebreo no existe una palabra que signifique Dios. Y no existe el término homipotente. Ni no existe eternidad. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? De un libro son los que se basan todas las religiones que conocemos. Y es que es predicado por toda la gente en el mundo sin conocer el idioma. Que es predicado por parte y que es aceptado como verdad. Por gente que nunca la leyó con completo. Esta es la realidad. Y los que lo logran esto los tengo que felicitar porque verdaderamente se merecen el premio Nobel del control de la mente. Con honores. Porque la verdad es que son unos genios. Después se entiende también porque es que durante siglos estas cosas fueron impuestas a abusando la violencia. Con la prohibición incluso de tener las traducciones. Así que tuvieran en el medievo la traducción de la lengua vulgar. Debían regársela al obispo. Porque bueno, había un riesgo de que alguien la entendiera. No. Había riesgo de que alguien la leyera. Después la entendiera y que alguna empezara a hacerse preguntas. Pero esta es la verdad. Hablando una encuadernación, la van a poner una tapa muy linda. Y después la pondrán gratuitamente en internet a disposición. Hablo de este encuentro que se realizó en 6 de marzo en Milán. Entre ellos varios teólogos, ahora hemos 5. Había un docente de teología, un sacerdote. Docente de teología en la facultad de teología de Italia del Norte. Rabino principal de la comunidad judía de Torino. Los rabinos ya sabrán. Ellos son los que son más acreditados para estudiar y explicar la Biblia. Es decir, los más acreditados oficialmente. Había un arzobispo ortodoxo y estaba uno de los biblistas italianos más importantes que es Valdense. Valdense, que es otras cosas, que entre otras cosas leímos esto hace un rato sobre Olán. Es uno, el doctor Garrone, es uno de los firmantes. Es decir, uno de los que escriben el diccionario de Hebreo y Arameo Bíblico. El diccionario de Hebreo y Arameo Bíblico de la Sociedad Bíblica Británica. Uno de los autores. Es el señor que estaba sentado a mi izquierda. Así que encaramos algunos temas fundamentales. Al principio teníamos cuatro preguntas iguales para todos, son cinco minutos. Después vinieron las preguntas del público. La primera era la certeza, no le digo obviamente mi respuesta. La primera pregunta era la certeza que teníamos sobre la existencia de Dios. El rabino principal dijo, no es posible, al menos en ciertos aspectos, hablar de una evidencia respecto a nuestro conocimiento de Dios. Por lo tanto, el creer en Dios sería un axioma. No tenemos evidencia. Sigamos. El biblista Valdez respondió, no podemos demostrar cuál es la fuente de ese conocimiento, no puedo demostrarlo. Pero si lo quieren entonces, aparecerá la certeza de que ese libro le resuena la voz de Dios. Si ustedes quieren entonces, aparecerá la certeza de que el libro es la voz de Dios. Y mis primos fundamentalistas, los católicos, que piensan estar sirviendo a Dios, al divinizar las escrituras, están practicando la idolatría del papel. ¿Está claro? ¿Entendieron bien, no? Los pueden leer después, el que quiera. Va a estar a disposición de todos modos. Teólogo católico, docente de teología. Dice, puede decir de una forma tajante que es necesario no tener la certeza de Dios. Pero si nosotros tenemos certeza de Dios, entonces eso no es Dios. El debate podría haber terminado acá. De acá en adelante, para mí ya estaba todo dicho. En el sentido de que cuando pusimos, yo no me ocupé de eso porque lo hizo otro, pero uno de los editores que organizó este debate, le dio un año y medio para lograrlo, que estas personas asistieran a este debate. Un año y medio, con esfuerzo. Porque nosotros queríamos que fueran profesionales calificados, no del montón. No de eso que me atacan en internet, inventando sus interpretaciones, etc. Que son tan conocedores de la Biblia y me tiran de todo. Queríamos gente con credenciales. Y logramos reunir profesionales destacados. Y las respuestas fueron estas. Ahora no tenemos, dice la periodista, ahora no tenemos certeza de Dios. La segunda pregunta fue, ¿tenemos certeza sobre las traducciones? Y también ahí hicieron algo. Y también ahí hicieron algo.